Familiares de los internos de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar manifiestan que los reclusos se encuentran en huelga de hambre por los malos tratos por parte de la guardia asimismo por la falta de salubridad debido a la escasez de agua en el penal Wilson Jiménez Mola de 26 años, quien se encuentra hospitalizado a consecuencia de una caída según Yajaira Jiménez, hermana del interno, acusa a la guardia de ocasionarle el percance Yo vengo de la iglesia, a nosotros nos avisaron de que mi hermano lo lanzó un guardián de allá arriba de 6 metros y ahora mismo mi hermano está con una lección en el pie y no me lo dejan ver quiero verlo, no me lo dejan ver, mi hermana viene de Santa Marta también, no nos dejan ver a mi hermana a mi hermano, ellos tienen una protesta ya, porque ellos el agua ya para tomar tienen que comprarla el agua para tomar tienen que comprarla, ellos lo cogen los guardianes y le pegan con el bolillo a todos, los tratan mal, eso por eso es que ellos tienen esa huelga Dijo además que su hermano lleva varios días sin comer, con el propósito de exigir su traslado a otro centro de reclusión Ahora mi hermano tiene 6 días que no come, tiene una huelga de hambre ahí en el hospital tiene una huelga de hambre porque él dice que no va a comer hasta que no lo traslade, porque él no quiere estar aquí porque la verdad es que mi hermano no tiene por qué estar aquí en esta cárcel así que nosotros pedimos por favor a las personas encargadas de esto que nos ayuden con esto mire mi hermano tiene 3 días de estar hospitalizado ya, porque supuestamente lo lanzó un guardián no sabemos bien, tenemos, tengo que averiguar, pero no me dejan entrar allá a ver a mi hermana Jiménez Mola, natural de Santa Marta, lleva 7 años de estar detenido por el delito de homicidio familiares del interno hacen un llamado a la Defensoría del Pueblo para que se apersone de la problemática que vive la población carcelaria familiares del Pueblo